El libro de Ezequiel, capítulo 20 El sábado debiera hacerse tan interesante para nuestras familias que su regreso cada semana sea recibido con gozo. La escuela sabática y la reunión del culto divino ocupan solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede ser hecha la más sagrada y preciosa de todas las horas del sábado. En la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. Feliz los padres que pueden enseñar a sus hijos la palabra escrita de Dios con ilustraciones sacadas de las páginas abiertas del libro de la naturaleza, que puedan reunirse bajo los árboles verdes, al aire fresco y puro, para estudiar la palabra y cantar alabanzas al Padre Celestial. En el tiempo agradable, pasen los padres con sus hijos por los campos y huertos. En medio de las cosas hermosas de la naturaleza, háblenles de la razón de la institución del sábado. Descríbanles la gran obra creadora de Dios. Díganles que cuando la tierra salió de su mano era santa y hermosa. Cada flor, cada arbusto, cada árbol respondía al propósito de su Creador. Mostradles que fue el pecado lo que mancilló la obra perfecta de Dios. Que las espinas, los cardos, la tristeza, el pesar, la muerte, son todos los resultados de la desobediencia a Dios. Invitadlos a ver cómo la tierra, aunque estropeada por la maldición de pecado, todavía revela la bondad de Dios. Si podemos cultivar dentro nuestro una belleza del alma correspondiente a la belleza de la naturaleza que nos rodea, habrá una mezcla de las agencias divinas y humanas. Al bajar el sol, que la voz de la oración y el himno de alabanza señalen el fin de las horas de trabajo semanales. Y seamos entonces invitados a entrar a las horas sagradas, invitando a Dios para que nos acompañe durante este santo día. Así, los padres pueden hacer del sábado, como debe ser, el día más gozoso de la semana. Pueden hacer que sus hijos lo consideren como una delicia, el mejor de los días, el santo día del Señor, el día honorable. Un feliz sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!